Buenos días, mi nombre es Raymond D'Souza, soy gran caballero del Consejo de St. Michael en la ciudad de Scranton, estado de Pennsylvania, aquí en los Estados Unidos. Este mensaje tiene como finalidad invitar a los hermanos caballeros de Colón en Norteamérica a leer con mucha atención el artículo escrito por el caballero supremo, Carl Anderson, en el número de abril de 2010 de nuestra revista Colombia. El título del artículo es Vivir la Nueva Evangelización. El caballero supremo convocó a todos los caballeros de Colón a afirmar la verdad del evangelio frente a los católicos no practicantes, como así también a las nuevas generaciones de jóvenes. Carl Anderson aludió a que hoy en día hay numerosas dióceses, parroquias y organismos católicos que desarrollan programas destinados a atraer a la iglesia a los no practicantes. Esos esfuerzos merecen ciertamente nuestro aplauso. No obstante, él agregó, aunque estos programas sean necesarios, a menudo no llegan a la raíz del problema. Para que estos programas alcancen éxito, es necesario que los caballeros de Colón se comprometan con aquello que los papas Juan Pablo II y Benito XVI denominan la Nueva Evangelización. El caballero supremo también citó una frase de Benedicto XVI en la cual el Santo Padre sostiene que podemos ver un proceso de descristianización en una pérdida de valores humanos esenciales. Si esta es la realidad, el mundo occidental está siendo descristianizado. Y la descristianización consiste en la pérdida de los valores cristianos y humanos esenciales en el campo de la cultura, las leyes, la economía, la política y los estilos de vida en general. El Papa dijo que debemos buscar nuevos modos de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y Carl Anderson recuerda también esas palabras pronunciadas por el Cardenal Ratzinger hace ya una década. Por eso necesitamos una nueva evangelización. Bueno, esa nueva evangelización debe incluir a los seglares. Entonces, todo miembro de Caballero de Colón debe cumplir la parte que le corresponde en ese trabajo de re-evangelización. Y el Caballero Supremo afirmó también que hoy en día el 80% de los católicos ven la moral como relativa. Uno de los más trágicos resultados del proceso de descristianización de Occidente, especialmente en Europa, es la progresiva islamización cultural. Y el secretario del Papa, el padre Georg Genswein, ya ha alertado sobre ese perigo gravísimo. Por esas razones, quiero invitarles a ver el video La Descristianización y la Contrarrevolución Católica, en el cual es analizado el proceso de descristianización a la luz de la enseñanza de los papas, y se ofrece un plan concreto de contrarrevolución católica para que todos puedan poner en práctica. El video está en inglés, pero estoy seguro que todos los caballeros de Colón de lengua española comprenden bien ese idioma. Vas a clicar sobre el enlace abajo para conocer el plan de la contrarrevolución católica y hacer frente a la descristianización de la cultura occidental. Muchas gracias por su atención. Me llamo Raymond de Sousa. Soy el gran caballero del Consejo de San Miguel a Scranton en Venezuela. Hasta pronto.